Bueno, ya estoy aquí para saber quién es el ganador o la ganadora del sorteo que finalizó el martes 13 a las 11 y 59 de la noche. Bueno, vamos sin más dilación a ello, pincho en mi canal de YouTube, voy a ir aquí al vídeo en el que os proponía el sorteo, aquí están todos los comentarios que se irán cargando, que iré respondiendo una vez terminemos este sorteo, ¿vale? Voy a copiar la dirección y me voy a ir a esta página de Sandra Cires que hace a través de random sorteos de YouTube, pegamos la dirección y le damos a cargar comentarios. Aquí están los 138 comentarios cargados y bueno, quería daros las gracias por estar ahí, por darle al like, por darle al dislike, por comentar y porque si no esto pues no sería posible. Me resulta bastante complicado subir vídeos porque a mí no me da la vida, como ya sabéis no me da la vida y últimamente voy de culo, cuesta abajo y sin frenos. Entre las mandangas que nos está haciendo YouTube y que yo no tengo tiempo, bueno, pues es complicado, pero bueno, saber que tienes gente ahí detrás, que te anima, que te apoya, es importante y eso es lo que me hace seguir, la verdad. Así que nada, muchísima suerte a todos y a todas y a ver quién decide la diosa fortuna, que sea el afortunado o afortunada. Vamos allá. Bueno, pues la afortunada es Sandra Ortega que me dice, muchas felicidades Hadri, me alegro mucho por ti que hayas conseguido mil suscriptores, todo esfuerzo tiene su recompensa, seguir así ya por más, besitos guapetona, ahora falta suerte, jajajaja. Pues mira, la has tenido Sandra, muchísimas felicidades porque eres la ganadora del detallito que preparé por superar los mil suscriptores. Entonces, ponte en contacto conmigo y te haré llegar tu paquetito. Bueno, si en una semana no te has puesto en contacto conmigo, lo volveré a sortear. Ahora, bueno, antes de nada, no vaya a ser que... Vamos a ir al canal de Sandra, vamos a ver las suscripciones que las tiene públicas y vamos a ver si ando por aquí. Sabéis que uno de los requisitos que tenía era que estuvieseis suscritos al canal y que estuviera de manera pública para que yo lo pudiera comprobar. Y aquí estoy, Hatis Scrap Place. Así que nada, Sandra Ortega eres la ganadora del detallito. Muchísimas gracias a todos por participar y estad atentos porque en breve voy a poner en marcha otro sorteito en Instagram que tenía pendiente por superar los 500 seguidores y bueno, ya llevamos por los 600 y pico, así que me estoy retrasando bastante. Bueno, un beso enorme y pronto tendréis noticias mías. ¡Mucho churac!